¿Cuáles son los factores del lenguaje? Recordemos que para que exista una comunicación mediante el lenguaje, deben interactuar distintos tipos de factores. A esto le llamamos factores del lenguaje. En primer lugar tenemos el emisor, que es la fuente del mensaje. Lo codifica y transmite para uno o varios receptores. El mensaje es la información transmitida y codificada bajo un sistema de signos determinado. Con codificada queremos decir si vamos a expresarlo de forma verbal o no verbal. El receptor es quien percibe el mensaje y lo decodifica. Ahora bien, hay otros factores que también intervienen en esta situación comunicativa, como el contexto, que puede ser temático. Es decir, el tema sobre el cual nos habla el mensaje. El contexto también puede ser situacional. Es decir, las circunstancias sociales, históricas, temporales y geográficas, a través de las cuales se va a dar la situación comunicativa. El canal lo vamos a entender como el medio físico por el cual es transmitido el mensaje. Con esto nos referimos al sonido, a las ondas televisivas o bien al internet. Por último tenemos el código. Esto lo vamos a entender como el conjunto de señales y signos mediante los cuales es entregado el mensaje. En el caso de la comunicación verbal, el código siempre va a ser la lengua. Es decir, el español, el inglés, portugués, entre otros. En el caso de la comunicación no verbal, el código puede variar en distintos formatos. Puede ser visual, musical, auditivo, entre otros. Es importante también mencionar que una vez llegado el mensaje al receptor y decodificado por él, puede darse una retroalimentación o feedback, que consiste en la respuesta que el receptor hace al emisor. Esta respuesta se refiere al contenido mismo del mensaje enviado por el emisor o bien a la interpretación hecha por el receptor. Es decir, es la forma en que el receptor corrobora si el mensaje que le llega es el que el emisor quiso decir. Veamos un ejemplo. Ana comentó en Facebook, no más, sobre explotación de bosques nativos. Julián le contesta con un me gusta y le invita a participar en una marcha medioambiental, posteado el 16 de septiembre del 2012. Vemos en el ejemplo que Ana sería el emisor. El receptor es Julián, pero también es la comunidad de Facebook. Recordemos que el mensaje puede ser entregado a uno o varios receptores. El mensaje sería, no más, sobre explotación de bosques nativos. El contexto temático sería el cuidado medioambiental, la sobreexplotación. Y el contexto situacional, en el ámbito social, sería la red social Facebook. Y temporal, la fecha, 16 de septiembre del 2012. El canal, evidentemente, es internet. Y el código es la lengua castellana. Hasta el momento tenemos los seis factores imprescindibles para que se dé una situación comunicativa. Pero vemos que en esta situación también hay una retroalimentación. Es decir, hay una respuesta por parte de Julián, un receptor, a Ana. Esto se da tanto por el me gusta, como la invitación a participar en una marcha medioambiental. Es decir, la retroalimentación se da, a través de la respuesta de Julián, a Ana. En síntesis, dentro de una situación comunicativa, debemos tener en cuenta los factores del lenguaje. Estos son emisor, receptor, mensaje, contexto, canal y código. Dentro de esta situación comunicativa, puede o no haber retroalimentación. Que consiste en la respuesta e interpretación que el receptor hace del mensaje dado por el emisor.